No es habitual, entiendo, pero yo creo que en este calendario de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo. Para mí ha sido el partido de Kiev y también para mañana, porque también ya estamos clasificados. Que influye también en esta decisión, que dar oportunidades a otros jugadores y el partido de sábado es muy importante por nuestra trayectoria en el campeonato, que tendremos que ganar.